Lo anticipado está con nosotros Gonzalo Augusto, quien es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, Jorge Garamo te lo dejó picando recién. Es decir, ¿qué va a hacer la gente del campo ante semejante incertidumbre? Y sobre todo, porque si antes existía una incertidumbre, ahora, más que nunca. Tal cual, Gustavo, como lo decía Jorge anteriormente, estamos ante un escenario bastante complicado y complejo. No solamente Argentina, sino también el mundo. Hoy en día también tiene un escenario muy complejo. Y bueno, es que lo que puede llegar a pasar en términos de política agrícola, que era una de las grandes incertidumbres que había, más cuando falta todavía un año y medio para que termine el gobierno, y que el campo siempre es el sector que está aportando recursos tributarios a través de los derechos de exportación. Bueno, contame, ¿cuánto han aportado ahora? ¿19 mil millones? 19 mil millones de dólares aproximadamente, como hacía el primer semestre, que liquidaron los industriales aceiteros y la exportación de cereales, lo cual es una cifra récord. ¿Por qué? Porque tuvimos muy buenos precios, cantidad... O sea, que el Banco Central tendría que estar rebosante de dólares, no tiene uno. Tal cual, estuvimos en una de las mejores épocas de los últimos años en términos de precio, pero aquí me parece lo importante que hay que encender las señales de alarma, porque ya los precios están revirtiendo esa tendencia. Exacto. Entonces, hoy el precio de la soja... Los árboles nunca crecen hasta el cielo. No, tienen un límite, los precios, eso lo han demostrado, tienen un techo, por un lado la capacidad de pago de los importadores, o sea, no pueden seguir pagando los valores que están moviendo de trigo, maíz, soja, en el mercado internacional. ¿En cuánto crees que se va a estabilizar, por ejemplo, la soja, el maíz y el terigo? Bueno, la soja, por ejemplo, hace un mes valía 650 dólares, hoy está en 597 y perdió 18 dólares respecto al viernes, vienen cayendo, y esto es producto de una serie de circunstancias, principalmente en Estados Unidos están sembrando la soja y el maíz, vienen con buenas condiciones, pero por otro lado, y que es el dato más relevante, es el aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos, que hizo caer a todos los activos en el mundo, la bolsa de Nueva York... No hay que olvidarse que la soja, el maíz y el trigo son commodities. Son commodities, tal cual, y están influidos en gran parte por muchos especuladores que van a ese mercado y que estuvieron en el mercado de commodities auspiciados por las tasas de interés cercanas a cero que tenía Estados Unidos, entonces, con ese dinero dulce, se metían a este mercado de commodities que ayudaron a inflar los precios. Hoy, con este aumento de la tasa de interés, vemos lo que ha pasado con las criptomonedas que se han desplomado, con distintos activos a nivel global, y con los precios logrados no va a ser la excepción. Por lo tanto, esto es muy importante para el gobierno, para la política que se tome de ahora en adelante, porque lo más probable es que los precios de los commodities empiecen a descender y más cuando ya vamos a entrar en una época del año donde gran parte de la cosecha ya se ha vendido, o sea, hoy ya hemos vendido gran parte del maíz, de la soja, porque ya se ha cosechado, entonces nos queda una parte del año que va a ser más, va a haber una menor disponibilidad de mercadería y menor precio. Ya nos comimos el aguinaldo, digamos. Se comieron el aguinaldo ya, nos queda un peso. Tal cual, y además, por eso que es muy importante, es que gran parte de los productores también están reteniendo la mercadería, lo que es soja, principalmente ante la gran incertidumbre, porque si hubiera reglas claras, si tuviéramos un horizonte temporal más certero, una mayor hora de certidumbre, los productores hubieran vendido. Como decía yo al comienzo del programa, no hay certidumbre de acá a cuatro horas. Totalmente, y una de las grandes incertidumbres que tiene el productor es qué va a pasar con los derechos de exportación. En soja hoy están en un límite que es el 33%, en maíz y trigo están en el 12% y podrían llegar hasta un 15% por ley. O sea, habría que hacer algunas modificaciones para aumentarlo más, pero obviamente eso también sería bastante conflictivo porque el productor, si bien el precio está dolarizado, pero los insumos también están dolarizados. Y estamos en un contexto de precios en insumos bastante más elevados. Recordemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania todavía sigue vigente, si bien hay algunas señales de distensión en el conflicto, pero eso hizo aumentar muchísimo el precio de los insumos. Y obviamente de cara a la campaña que viene lo vemos bastante más complicado. Hoy ya se está terminando de cosechar la campaña gruesa, de trigo se sembró bastante menos, producto de la incertidumbre. Entonces hay que ver qué es lo que pasa ya encarando lo que es agosto, septiembre, cuando se empiece a pensar la campaña que viene. Claro, porque en materia de trigo se calcula que se pueden llegar a sembrar alrededor de 5 millones y medio de hectáreas, bastante menos que la campaña anterior y sobre todo bastante menos que el nivel histórico de siembra, ¿no es cierto? Y sobre todo porque habría que pensar que por ejemplo Guzmán había dicho, antes de irse, de que se iba a preservar la gente del campo y sobre todo se iban a permitir las importaciones de los elementos esenciales que necesita el campo, entre ellos los fertilizantes, pero ahora quién lo sabe. Y además ya la semana que viene empezaron a circular mensajes de algunos distribuidores que no estaban vendiendo los fertilizantes porque no podían acceder a ellos y son un insumo clave para poder producir, para producir una mayor cantidad y eso obviamente es lo que nos genera dólares en el futuro. Yo creo que estamos, de nuevo, en un escenario bastante complejo y más con un sector que le va a dar los dólares y que brinda, es el único sector que produce los dólares que necesitamos en Argentina. Pero exacto, el motivo de invitarte aquí es que es la gallina de los huevos de oro. Si se cae el campo, encima de que esta situación es tremendamente complicada, no hay ningún otro sector que sea capaz de aportarle al Tesoro Nacional los dólares en la cantidad realmente importantísima que lo hace el campo. Es decir, porque esa plata que viene del Fondo Monetario Internacional, como decía recién Ingaramo, está destinada precisamente a pagarle al fondo. Es una engaña pichanga. Esa plata no hay que contarla, aunque vaya a saber lo que pueden llegar a hacer con esa plata. Son capaces de cualquier cosa. Pero sí, como vos decís, son 7 de cada 10 dólares vienen de la cadena agroindustrial. Entonces esto es sumamente importante. Es uno de los sectores que más favorecidos debería estar en términos de fomentar inversiones, fomentar la producción. Pero como seguimos haciendo, nos seguimos tirando un tiro en el pie y matando a las gallinas de huevo de oro por este tipo de políticas que no brindan certidumbre. Hoy uno invierte un montón de dinero, es una inversión a cielo abierto que tenés que esperar 4, 5, 6 meses para poder cosecharlo y que van a ser reglas totalmente diferentes a las que vos vas a ver sembrado. Obviamente eso genera un montón de temor y que el productor en algunas cuestiones no invierta por miedo a lo que pueda llegar a pasar. Bueno, y está la protesta, ¿no? Vaya a saber si se mantiene vigente. Hay algunos que han levantado un poquito las luces de alarma, hay que desencillar un momento, veremos si se lleva adelante la protesta, que es absolutamente genuina, porque todo esto que estás manifestando vos, es lógico la gente de campo, que es la que produce, la gente que trabaja, que está todos los días mirando el cielo, y de golpe unos ineptos totales que por la lucha del poder sumen al país en estas circunstancias. Y un dato ahí sumamente importante, Gustavo, el tema de los biocombustibles, por ejemplo. Exacto. O sea, nosotros hoy tenemos un escasez de gaso y que nos está complicando todo lo que es las tareas de cosecha, las tareas de transporte, que también por eso se hace el paro, y tenemos la capacidad de producir biodiesel con el aceite de soja, o sea, nos sobra aceite de soja, somos el primer exportador mundial de este producto. De maíz también tenemos, se puede cortar el 12% de los combustibles, todo aquel cordobés que hoy nos está viendo, por cada litro de nafta que cargue, el 12% es etanol, y podría subirse un 20%, que eso nos fomentaría un mayor valor agregado en la provincia. Pero lo tienen en Brasil. Y también menores dólares. Nosotros fabricamos autos que se van a Brasil que andan con etanol. Nosotros lo podríamos hacer, pero hay una decisión política a nivel nacional, el gobierno provincial lo está haciendo, impulsando, pero obviamente necesita también del gobierno nacional para que esto se pueda extender y que obviamente nos genere un mayor valor agregado, un ahorro de divisas, y más en un contexto donde estamos viendo que está faltando y que los precios de los combustibles están aumentando a nivel global. ¡Gracias!